¡Hola! Esta vez te mostraré cómo realizar este bonito cojín o peluche de esta linda galleta. Espero que te quedes para ver el fácil procedimiento para realizarla y te invito a suscribirte y seguirme por mis redes sociales. Los materiales a utilizar son... Tela de tu preferencia de color negro, blanco, café de dos tonos, relleno, aguja, alfileres, hilo, tijeras, pegamento de contacto y la plantilla para realizar los moldes que podrás encontrar en nuestro blog. ¡Comencemos! Con la plantilla y la tela de tu preferencia, haremos lo siguiente. Doblada la tela de esta manera, haremos dos piezas de esta parte. Las piezas para los ojos y boca serán de color negro. Y del círculo más pequeño, haremos dos de color blanco y 16 del color café del otro tono. Así es como deberemos tener las piezas para hacer la galleta. Comenzaremos uniendo estas partes con alfileres. Y hecho esto, coseremos muy bien, dejando una pequeña abertura. Para coser esta pieza, utilice el pespunte. Si quieres ver más a detalle de cómo realizar este punto, puedes hacerlo dando clic en el enlace que aparece aquí y que también encontrarás en la descripción del video. Ya cosida nuestra pieza, será momento de voltearla. Y ya volteada la pieza, le colocaremos relleno. Recuerda que si te quedan algunos sobrantes de tela, puedes utilizarlos también como relleno. Hecho lo anterior, será momento de cerrar la abertura. Listo, llegó el momento de personalizar a nuestra galleta colocando y pegando estas piezas. Recuerda que antes de pegar las piezas, puedes presentarlas y después pegarlas, y así evitar algún error. Listos los ojos y boca, será momento de pegar los círculos pequeños por delante y por detrás. Yo hice 16, pero tú puedes hacer más o menos, dependiendo cómo quieras personalizar tu peluche o cojín de galleta. ¡Listo! Así de fácil tendrás esta linda galleta, y como verás, le coloqué estas pequeñas chapitas que le dan un acabado y aspecto más bonito. ¿Qué te pareció? Yo espero que te haya gustado mucho, y si fue así, no olvides dar like, compartir el video con tus amigos, suscribirte al canal, y seguirme por mis redes sociales para ver más ideas. Muchas gracias por ver, y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!